Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta de un brinquito y sigue así hasta que salga el sol ¡Hola Lulú!